No la tenemos, comenzamos en el negocio y si usted quiere ver que nosotros crezcamos en el negocio, ayúdenme. Y si va a criticar, critique, pero con una ayuda, no critique de otra forma. No, de veras, si pueden venir a Sanzonal, pueden buscar aquí al comandante. No, esto sí lo invito, miren, nosotros veníamos y pues todos decíamos, todo está cerrado, todo está cerrado. Y yo no lo sé, pero yo le oí a ella que me ofreció carne a la plancha y pechuga a la plancha. Y yo le fui a decir, diviértete, porque estaban accesibles los precios. El plato de carne y el plato de pechuga a la plancha le cuentan $2.50, señores. Arroz, ensalada y tres tortillas. ¿Por ser nosotros o por ya el precio especial no sabes? Sí, por ser nosotros hay un precio especial, $3 el plato. ¿Por ser nosotros? No, está siempre siempre de rebujar en los lugares, así, ¿te acordás cuando fuimos a Santiago de María? Sí. Miren, vamos a quitarle la bolsa. Hay que quitarle todo, $3, $3.00. ¿Qué tal? ¿Cuántas te has tomado ya? Ni una, porque ni una me has querido invitar vos. No, es que no eres tu cumpleaños. Te decía, no me invitaste a ni una. No te acuerdas como te pusiste una bolsa. Una michelada, una taza de café de $0.30. ¿Quién vos viste ayer? Ey, yo mira, por qué, por qué. Estas cosas eran suyas. ¿Quién vos viste ayer? La catracha. ¿Dónde las dos de allá y las dos? ¿Usted se las ha tomado? No, las caras. Ah. Son en esposo. ¡Uy, po! ¡Uy, po! Ay, de permiso vamos a salir. Mi modo de la puta le hice propaganda. ¿Por qué no me ponen envaso? Por el libro. ¿Por el qué? Porque tenemos que servir el envaso. El envaso. ¿El qué usen? Las ames. Por ser lugar turístico. Ajá. Pero mira, para servir el envaso tienen que comprar vaso de aluminio, mi amor. Para que no se las vean. Porque en el vaso de vidrio se tiene que hacer pesa. ¿Como sirve? Es que se la deja grande. Pues si, es que... Es que sabe, se divierte. Pues si, si no vas a plástico y no queda para aluminio, quedó más barato. 5 por el dólar lo andan ahí en el mercado. Ay, ya, ya. Que a 3 por el dólar. Ah, no hombre, esta 5 le da por 1 dólar. Es mejor número, cuando otra vez que venga lo voy a traer. Yo no lo voy a dar a 5, no quiero a 4. Ay, pero... Pero Silvia, 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 necesitamos el grito a 3 por el dólar otra vez. Es ese grito, es ese grito. Es 3 dólares. Es 3 dólares. Ah, un grito la bonita la bonita. Oye, ¿Usted me está bajando la venta? Ah, hombre, no te asís. Ah, es como es como es como es como es? 3 dólares, 3 dólares. 3 dólares el plato de carne y de pollo 3 dólares le tenemos cachada corazón pase adelante que va a querer mire mi gente aquí yo creo que los del can no frígana tanto en don donate como allá en salvador en todos los lugares estamos igual de aquí no nos den mucho de poquitos aquí al 30 van a subir aquí a lo que ya joden el 75% aquí joden el 50 por ciento bueno entonces vos esperando estás porque qué estás esperando esperando servirle la comida corazón de mí no es porque el tren ahí pasa ah ya no vamos a subir a la bala a la bala es cierto pero ya no hay llamada bala ¿cómo llamas? bala de balada javi te manda saludos desde california javi saluditos saluditos corazón bello como estamos 3 dólares 3 dólares se le fue la voz se le quedó la voz se le quedó la voz se le quedó la voz ah como se me quedó la voz le voy a dar repite 3 dólares 3 dólares se le quedó la voz no sé corazón bello nos podemos ir vaya pues si aquí hay que aprovechar el viaje cuidado que le aguanta porque quedamos esto es lágeno es que es mejor el colágeno yo para qué me voy a contar con mi jostorio de esto si jajajajajajaj jajajajajaj me mandó a decir vos pensás que vos no y no y en el Joselito siga en el baño yo tengo una hora de estar en el baño yo te dije es lo que estás tomando al llegar a tu donate a cagar yo te lo dije y yo le dije a él voy a comprar esa mierda para ir a cagar allá a don donate lo que pasa es que le gustan los baños de aquí yo creo que es más bonito aquí que lo que tiene en mi casa crea por eso no es impedirle que cocinan porque no no está esperando esa madre tenés que comer no, no, no no, no, no no, no, no y yo la boca me la voy a hablar cambio y voy si te enviado pero ni yo que estoy abajo quiero dar un beso no te no pues vamos a olvidar a mi ahí un beso no te vas a caer si la quebramos la pala si la quebramos la pala si la quebramos la pala ahí anda ese rucho viene vino por otro lado como todo el televisor si la quebramos la pala vení ¿de cuánto estamos hablando el palo para ir? el hijo tuyo quiero que veas para ir si me está bailando gracias no te haré nada porque yo he dejado de estar preguiando para despertar la luna demasiado si la quebramos la pala si la quebramos la pala vení ¿de cuánto estamos hablando el palo para ir? el hijo tuyo quiero que veas para ir si me está bailando gracias miren los platos ya no han incluido frescos o algo solo el platos mamá mamá mamá